César Valoyes ya abandonó las canchas del fútbol profesional, ahora se dedica a otras cosas, entre ellas trabajar con los niños de Bahía Solano. Dejar el fútbol a nivel profesional es tal vez la decisión más difícil para un futbolista, pero para César Valoyes la motivación de trabajar por la gente de Bahía Solano en el Chocó le hizo más llevadera esa determinación. Hoy como asesor deportivo en su tierra, busca que los niños tengan más y mejores posibilidades en la sociedad a través del deporte. Cuando uno es el fútbol no es fácil, esa transición no ha sido fácil, pero bueno, ya me sigo enfocando en otro camino que es la parte administrativa del deporte y bueno, ya voy a empezar a hacer mis primeros pinitos en Bahía Solano, donde nací, Bahía Solano Chocó en el Pacífico, donde de verdad que espero aportar mucha experiencia, todos esos 16 años de fútbol profesional de verdad que van a servir para esa nueva experiencia. Además de perfilar futbolistas de la región para el profesionalismo, 100 niños y 50 niñas hacen parte de los proyectos deportivos que el ex delantero del Independiente Medellín lidera en disciplinas como el baloncesto, el voleibol y el atletismo. Se está mirando también mucho el tema social, en mi pueblo en Bahía Solano por ahí algunas problemáticas donde primero pues la gente estaba como enfocada en el deporte, en estudiar, pero ahorita se están desviando. Hay mucho, no hay mucho que hacer en Bahía Solano, entonces la idea es como encaminar otra vez a esos muchachos, a esa juventud que viene. Baloyes, que anotó 65 goles como profesional, busca ahora la posibilidad de abrir un cupo para los municipios del Pacífico Chocuano en el Festival de Festivales, entendiendo las justas deportivas como una posibilidad inmejorable para los niños. Sí, claro, el Festival de Festivales es uno de los objetivos que nos hemos propuesto nosotros, sobre todo los municipios del Pacífico Chocuano, donde nosotros podamos tener un cupo para venir a representar esta región que ha sido muy olvidada, entonces la verdad, muy ilusionado. Estoy tocando las puertas acá con la corporación, los paisitas para que nos den esa posibilidad, eso nos va a ayudar mucho a la problemática social. Con 36 años y después de haber pasado por varios equipos del torneo colombiano, Perú, México y China, y haber jugado 381 partidos como profesional, César Baloyes ahora juega en pro de su natal Bahía Solano.